Muy buenas gente, estamos aquí con un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer vuestro servidor en vuestro ordenador totalmente gratis y para jugar con vuestros amigos. Así que, empecemos. Para comenzar tenemos que irnos a la página del link de la descripción del vídeo. Esta página es del propio Nelson, ¿vale? Y bueno chicos, pues, es muy fácil, ¿vale? O sea, básicamente, como todo, es seguir una guía, ¿vale? Por ejemplo, el otro día me preguntaba un chaval cómo se instalaba el Yeti. Que es un bot para el servidor. En todos los bots, en todas las configuraciones, en todos los plugins, hay una guía. Es decir, vosotros buscáis en Google la guía y ya está. Es que no tiene otra. O sea, yo puedo explicarlo, pero es seguir unos pasos, como vais a ver ahora. Así que bueno chicos, vamos a entrar aquí a esta página. Una vez que entremos, vamos a ver lo de Windows, ¿no? Porque nosotros ya sabemos instalar un servidor de Linux. Si no sabes instalarlo, tengo un vídeo en mi canal de cómo hacerlo. Y bueno, pues básicamente vamos aquí y nos pone que descarguemos esto. Le damos a download, lo descargamos y lo abrimos. Vamos a llevarlo en una carpeta donde no tengáis nada, ¿vale? Porque esto nos va a generar muchísimos archivos. Y bueno, pues no lo recomiendo poner en el escritor y nada. O sea, cortáis una carpeta y lo ponéis. Una vez he hecho esto, pone que les traigamos el contenido del zip, ¿vale? Ya lo hemos hecho y que ejecutemos Steam.cmd. Solo es un archivo, doble clic, ¿vale? Bueno, ahora se va a empezar a instalar lo que os he dicho, que va a empezar a instalarse el Steam.cmd. Entonces, cuando se instale, no creo que tarde mucho. Vale chicos, ya se ha instalado el Steam.cmd, ¿vale? Y como veis, nos saldrá una pantallita así, ¿no? Una consola de que ponga Steam. Bueno, pues como os he dicho, va a generar muchísimo archivo, ¿vale? Ahora explicaré lo que nos interesa, que será Steam.cmd. Esto es como tener el propio Steam en vuestro... Es como... es muy raro, ¿vale? Es como un Steam, pero solo para crear servidores. Y bueno, pues vamos a poner... Sigue los pasos. Pone, continúa con cómo instalar un servidor con Steam.cmd. Bueno, ya nos ha llevado aquí. Ponemos login anonymous, ¿vale? Lo ponemos aquí, login anonymous, mouse, ¿vale? También podéis poner control V, creo. Y vamos a ir copiando esto. ¿Vale? Con clic derecho también se copia, ¿vale? Le damos a Enter. Y esto tardará muchísimo porque vamos a instalar aquí el servidor. Así que, ahora lo vemos. Bueno, gente, ya se ha instalado, como veis. Así que, vamos a poner Kit. Y se cerraría la consola. Bueno, pues ahora vamos a irnos a Steam Apps. Common. U3DS. Que sería un Tournet 3. Dedicated Server. Madre mía, te lo juro. Yo estoy que me trago muchísimo. Y bueno, pues una vez que estamos aquí. Como veis, nos sale una carpeta del servidor, básicamente. Bueno, pues nuestros servidores van a ir aquí. Así que, vamos a seguir los pasos. Navega a Steam CMD, Steam Apps, como... Bueno, el directorio de lo que os he dicho. Le damos clic derecho a la consola. ¿Vale? Vamos a darle clic derecho aquí, a la carpeta, perdón. Y le damos a Nuevo. Y crear un documento de texto. Vamos a nombrarlo como, por ejemplo, no sé como queráis. Inicio. Vamos a seguir el tutorial. Y copiamos el script este, ¿vale chicos? En nuestro archivo. Cuidado con los espacios. Y cambiamos aquí el nombre de, por ejemplo, servidor. Le damos a Archivo. Guardar. Y lo cerramos. Bueno, pues ahora, básicamente, guardamos y lo abrimos. Tenemos que, perdonad que se me haya ido. Darle al archivo guardar como. Y guardarlo como .bat, ¿vale? .bat. Solo tenéis que poner aquí un .bat y ya está. Guardar. Quitamos esto. Y le vamos a iniciar. Como veis, se va a iniciar el servidor. De una forma normal y corriente. Así que, bueno. Tenéis que meter el Rocket, que yo lo recomiendo muchísimo. Porque es súper fácil. Además, ha metido Nelson ahora un instalador de Rocket. Que es ahora darle aquí. Y se instala el Rocket. Vamos a esperar a que se inicie el servidor. Y bueno, pues ahora voy a ir el tema de cómo jugar con vuestros amigos. Que voy a decir las dos alternativas que hay. No lo voy a explicar en el vídeo porque me parece un poquito tontería. Porque hay miles y miles de tutoriales de cómo hacerlo. Ahí está. Servers. Vale. Como veis, aquí está todo. Vamos a meter el Rocket en Extras. ¿Dónde está Extras? Aquí. Ahí está el Rocket. Y ya está. Presemos una tecla. Y ya estaría. Os cuento. Recomendación mía. ¿Qué recomiendo más? ¿Un servidor de Linux o un servidor de Windows? La verdad que los servidores de Windows son mucho, ¿cómo decirlo? Mucho más fáciles de controlar y tal. Y además que no tiene tantos errores porque en Windows, ¿vale? Las mayúsculas y las minúsculas no se diferencian. O sea, es decir, es como que da igual que pongamos una mayúscula y una minúscula, ¿vale? Parece una tontería, pero no es una tontería. Porque en Linux, por ejemplo, sí que se distingue la mayúscula de las minúsculas. Entonces yo tenía un mapa que cambié sin querer una cosa o algo así, un archivo. Y bueno, pues como tenía, en vez de una M mayúscula al principio, tenía una M minúscula. Pues todo el rato me da error en el mapa, o sea, me calla. Y básicamente es mucho mejor Windows para esos temas. Pero bueno, que no me entraba el tema porque tampoco soy un experto en esto. Así que, bueno. Vamos a iniciarlo otra vez para que veáis que se ha instalado el Rocket. El Rocket sabemos que se ha instalado porque no va a quedar aquí una carpeta que se va a llamar Rocket. Todavía no, se suele hacer al final de la instalación, o sea, de la ejecución del servidor vaya. A ver, vale, ahí está, Rocket. Y como veis ya está aquí todo puesto. Bueno chicos, pues voy a dar la alternativa de cómo jugar online, ¿vale? Yo, mi recomendación, como es un servidor gratuito, ¿vale? Yo suelo comprar servidores, ¿vale? Porque me sale muy barato, es decir, en Pinnehosting, tenéis en la página de abajo en la descripción, te sale por 7 euros un servidor de 24 personas. Con mi código. Pero bueno, si no tenéis dinero, pues podéis hacer esto. Y los instalados Hamachi o abrir puertas, ¿vale? Hamachi, pues una recomendación muy buena para jugar con vuestros amigos, ¿vale? Lo hacéis aquí, os cargáis. Y bueno, es muy, 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 muy sencillo de instalar. Solo tenéis que crear una red. O registrar, crear una red. Y tu amigo se va a unir a esa red. Ya está. No hay más complicación. Luego, que queréis hacer el servidor con más gente. Pues muy fácil. Vamos a ir a programas. Vamos a ir a servers, servidor, server, commands. Y ponemos aquí el puerto 27015. Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es buscar en YouTube esto, ¿vale? Es muy sencillo. ¿Cómo abrir puertos en un turnet? Ya está. Básicamente eso. Y si no funciona, porque a lo mejor no hay ningún tutorial que sí que habrá segurísimo. Pues buscáis en Minecraft. Porque es básicamente lo mismo. Lo único que en Minecraft es este puerto predeterminado. Creo que es el 25565. Y en el de un turnet es 27015. Entonces, pues básicamente cambiáis esto y ya está. También, recomendación. Desactivar el firewall. Recomendación no. Es decir, recomendación para si queréis hacer un servidor. Porque desactivar el firewall es una cosa muy, muy, muy dañina para el ordenador. Perdón. Para nuestra red. Así que bueno, pues básicamente desactiváis el firewall. Abri los puertos. Y ya sin problema podría entrar vuestros amigos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Lo siento por no explicar más. Porque es que tampoco quiero abrir yo los puertos. Porque tampoco me interesa la verdad. Y cada router, o sea, cada router es diferente. Es decir, yo tengo por ejemplo una empresa contratada. Y vosotros tendréis otra empresa. Es decir, es indiferente, ¿vale? Así que por mucho que lo explique, no va a funcionar básicamente. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.